El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, actualizó este 28 de enero en 115 los decesos por la explosión en el ducto de petróleos mexicanos en Tlajuelilpan, Hidalgo el pasado 18 de enero. En conferencia de prensa mantutina encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Salud, precisó que a la fecha permanecen 32 personas hospitalizadas debido a la gravedad de sus lesiones. El fin de semana, en particular el sábado, fue el primer día en que no hubo un solo fallecimiento a consecuencia de este gran desastre. En las últimas 48 horas, entonces fue solo un paciente fallecido, tenemos en total 115 lesionados, fallecidos a nivel hospitalario y lo que se ha recogido hasta ahora. Su ubicación, la mayor parte han sido concentrados en la Ciudad de México, 22 de ellos, en el Estado de México cuatro, en el Estado de Hidalgo siguen tres pacientes y tres también en Galveston que fueron trasladados en días pasados. En este informe, digamos, bueno, en el sentido de que van disminuyendo las muertes, les quiero comunicar que tuve la oportunidad de hacer una visita personal a los ocho pacientes que se encuentran en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Centro Especializado de Investigación en Quemados, donde se pudo constatar en algunos de estos pacientes, todavía en gravedad, ya hay un estado de conciencia de ellos, están conscientes de su situación. Se ha iniciado la labor de mediano plazo con los injertos que tienen que recibir, con una buena aceptación y desde luego los familiares ya están conscientes de esto, mandan saludos, agradecimientos y pude constatar entre estos agradecimientos al señor presidente de la República y más aún el evaluar que no les falta nada en los recursos, que médicamente así fue verificado por su servidor y en lo cual están avanzando en lo que se les debe dar a todos ellos. Muchas gracias, esa es la información. ¿Perdón? Treinta y dos. Doctor, perdón, el estado de salud de esas treinta y dos personas, ¿podrían considerarse como un medicado grave o cuál es su evolución? Sí, lo dinámico de esto, hablar de estas cifras no es fácil, la gran mayoría, por una lógica de que los más graves han fallecido, tienen un futuro, un pronóstico mejor, sin embargo, todavía hay la mitad de ellos, podríamos decir en forma aproximada, tienen que pasar, están de una terapia intensiva, tienen que pasar a una situación más estable y donde desde luego esto se acompaña de potenciales decesos, pero desde la perspectiva médica esto va mucho mejor al cumplirse nueve días de esta situación. Muchas gracias. Notimex. Notimex.